Hola Neofito Friki les trae otro vídeo de contenido sintético desde las imágenes al audio. Lin Min Mai es un personaje icónico del anime de los años 80 Robotech y Macross. Ella es conocida por su dulce voz y su papel crucial en la serie, ya que su música es una parte fundamental en la historia y en la relación entre los personajes principales. Min Mai es un símbolo de esperanza y amor en medio de la guerra y la lucha por la supervivencia. Su personaje ha dejado una huella imborrable en los fans del anime y sigue siendo recordada como una de las mejores protagonistas femeninas de la animación japonesa. Lin Min Mai, conocida en japonés como Rin Min Mai, y en chino como Lin Min Mai Lin Min Mai, es un personaje ficticio de la serie de anime Super Dimension Fortress Macross y de la película Macross. ¿Recuerdas el amor? También aparece en la colección de vídeos musicales Macross, Flashback 2012. La primera serie de Macross y su personaje Min Mai fueron adaptados como la primera parte de la serie de televisión Robotech. Min Mai representa la música que juega un papel crucial para diferenciar a Macross, por lo tanto, se ha convertido en el personaje icónico de esa serie. En Macross, y Robotech, Min Mai es el interés amoroso del personaje principal Hikaru Ichigo, Rick Hunter en Robotech, y se convierte en cantante ídolo, y estrella de cine a bordo de la nave espacial SDF-1 Macross. Sus canciones, que causan confusión entre los soldados alienígenas Centradi, juegan un papel fundamental en la primera guerra espacial contra la flota Centradi de Baudoletzer. La voz original de Min Mai en japonés es de Mari Iijima, quien también escribió algunas de las canciones y cantó para la serie. Se convirtió en una famosa cantante de J-pop en parte debido al éxito de la serie. Iijima también se ha comprometido a retomar el papel en el doblaje al inglés de la serie para Ad. Esta sería la segunda vez que un personaje clave en una serie de anime tiene la voz del mismo actor de voz tanto en japonés como en inglés. Min Mai es de ascendencia japonesa y china. Su padre Lin Paochun o Lin Aokshiong es chino y su madre Sigeyo es japonesa. Una traducción al inglés de los caracteres chinos en el nombre de Lin Min Mai es campana brillante y hermosa. Los localizadores de Macross en territorios de habla china cambiaron el carácter, Lin, campana, de su apellido a, Lin Arboleda, hasta cierto punto, la moral levantada por Lin Min Mai en la primera guerra espacial recuerda mucho la de ver a Lin durante la segunda guerra mundial. Nacida en Yokohama Chinatown, Japón, Lin Min Mai se mudó con su tío Sao Chin, y su tía Feichun en la isla Sao Zataria con la esperanza de encontrar el camino para cumplir su sueño de convertirse en una estrella. El día de la invasión Centradi, conoce a Hikaru y una serie de eventos la llevan a ser arrastrada en el SDF-1 Macross junto con el resto de la población sobreviviente de esa isla. Mientras está en la fortaleza espacial, Min Mai gan el concurso de belleza Miss Macross y se convierte en una celebridad. Cuando Macross regresa a la Tierra, ella es la única civil a la que se le permite salir de la fortaleza espacial. Después de su viaje a casa en Japón, donde se quedaron sus padres, Min Mai regresó a la fortaleza con su prima Lin Kaifun, y la competencia de Hikaru por su afecto, a cuestas. Su belleza y su talento para el canto también conquistaron a varios espías Centradi enviados a explorar la sociedad humana, quienes difundieron sus impresiones entre sus compañeros de flota, evocando así, sin saberlo, actitudes pacíficas entre los agresores alienígenas. Al final, Min Mai canta las canciones que ponen fin a la primera guerra contra los Centradi. Durante la segunda parte de la serie, la fama y el éxito que anhelaba finalmente la dejaron cansada y prácticamente sola. Intenta huir de su estatus de celebridad y empezar de nuevo, con una vida más sencilla junto a Hikaru, que ahora está más confundido que nunca a la hora de definir sus sentimientos por Min Mai y Misayase. Todo esto mientras surgen nuevos conflictos entre los humanos, y los Centradi supervivientes de la primera guerra. Al final de la serie, tanto Hikaru como Min Mai se dan cuenta de que son personas muy diferentes, y Min Mai acepta que Hikaru pertenece a Misa, y sigue siendo amigo de la pareja después. En 2012, se embarca en la nave Colonia SDF-2 Megaroad 01, que desaparece cuatro años después durante su viaje hacia el centro de la Vía Láctea, convirtiéndose desde entonces en una leyenda en el universo macros. Min Mai Lin es una joven inteligente, aunque a veces puede ser poco confiable. Siempre mantiene una actitud positiva que le ayuda a adaptarse a su entorno, como cuando reabrió el restaurante chino de su tío mientras estaba a bordo del SDF-1 Macross durante la serie original, o cuando quedó atrapada con Hikaru y Chigio durante la película. Sin embargo, puede ser negligente al considerar las emociones, y posiciones de otras personas debido en parte a su naturaleza y belleza egocéntricas. En la serie de televisión, su ascenso repentino a la fama después de ser coronada como Miss Macross eventualmente creó una brecha entre ella y su amigo Hikaru. Poco a poco aprende a defenderse de su primo y gerente, Lin Kaifun. Intenta perseguir a Hikaru con la esperanza de volver a la normalidad. En su vida de cantante, logra convertirse en una leyenda que afectaría a las generaciones futuras. En la adaptación cinematográfica, Min Mai ya es un ídolo profesional. Es menos ingenua que su contraparte de televisión, y se burla de Hikaru y Chigio sobre cómo estaba actuando cuando realizaba una escena de amor en una de sus películas. Se cansa de su fama y del horario estresante establecido por su manager, Lin Kaifun, quien en esta versión es su hermano en lugar de su primo, y finalmente se enamora de Hikaru. Finalmente comprende la situación entre los dos. Luego se convierte en cantante para siempre. 2012-2016 fue pasajera del SDF-2 Megawad 01, votado en septiembre de 2012. El barco fue declarado desaparecido o perdido en 2016. Se desconoce su destino. 2031 en la película, ¿Recuerdas el amor? Que narra los acontecimientos de la primera guerra espacial, Min Mai ya es una celebridad establecida. En la década de 2040, la película también se adaptó a una obra de teatro en la que Milene Flergenius interpreta el papel de la famosa cantante. 7. Vídeo de Min Mai 2059 se puede ver una imagen de Min Mai en un relicario que pertenece a un magnate centrado llamado Richard Wilrer. 2067 Min Mai estaba entre las influencias de Freya Gwang que ella había descrito. Delta, a Shocking the Bootshow, según Bergerstone, hay un rumor que la conecta con un patrocinador de SAOS conocido como Leye Dieme. Canciones Las siguientes canciones fueron escritas por el letrista barra compositor Kentaro Haneda, la letra de Asa, co-seudónimo de un miembro del personal de producción. Insertar canciones fericiente es un número a capela cuya letra y composición son de Mari y Iijima. Fue un inédito durante la transmisión de la serie de televisión. En el cuarto episodio Lin Min Mai, Min Mai la canta mientras está atrapada en el SDF1 Macross. El segundo álbum Iijima, Blanche, tiene diferentes letras y acompañamiento musical. La canción se incluyó más tarde en el álbum Macross Best C de Macross de Complete. La canción se lanzó cuando se incluyó como video un musical en The Super Dimension Fortress Macross, Flashback 2012 OVA. Mi novio es piloto utilizado tanto en la serie de televisión como en la adaptación cinematográfica. La canción debut de Mi Mai. La letra es de Hiromu Iwata, el productor del programa, y el título deriva de la exitosa canción de Megumi Asaokamai es Left. Al principio, la canción fue acortada y solo se incluyó la letra de la primera parte de la canción. Las letras de la segunda mitad se agregaron luego de una gran respuesta de los fanáticos. Sao Pailong, Pequeño Dragón Blanco, utilizado tanto en la serie de televisión como en la adaptación cinematográfica. El tema principal de la película The Kung Fu Small White Dragon, protagonizada por Min Mai, fue protagonizada y producida en el SDF1 Macross. Zero G Amor utilizado en versión televisión y versión teatro. En la versión teatral, las canciones durante la vida en el compartimento cerrado. Luna plateada, Luna roja es una canción que se utiliza tanto en la serie de televisión como en la adaptación cinematográfica de Macross. Mi Hermoso Lugar es otra canción que solo se usa en la versión de televisión, y expresa los sentimientos de la tripulación de Macross que anhela regresar a la Tierra incluso después de haber sido expulsados por el gobierno de las Naciones Unidas. El amor se aleja es una canción clave que solo se usa en la versión de televisión, y también da nombre al episodio 27 de la serie. La imagen de Lily Marlene se utiliza como imagen visual clave. La canción original tenía un tempo lento, pero se produjo un arreglo al estilo de marcha en la parte 2 de la canción para el clímax del episodio 27. Parte 2 contiene solo la primera parte de la letra del mejor álbum, mientras que la canción completa fue grabada, y vista en The Super Dimension Fortress Macross, Flashback 2012 o va. Adiós a la ternura bondad Sayonara, Sayonara, es una canción barra melodía de humor que rara vez se utiliza para la canción de Mimai. También es el título del episodio final de la serie. En la última escena de la serie se utilizó una versión de piano solo de la canción y nunca se hizo pública en ninguna grabación. Corredor es la versión de Lin Mimai utilizada en lugar del original de Makoto Fujiiwara. La canción se utilizó en el último episodio de la serie de televisión. La letra de la canción es solo hasta la tercera parte de la canción, pero la versión de Mimai la hace cantar Force of Phantom en el episodio 25, Virgin Road. ¿Recuerdas el amor? Es el tema musical de The Super Dimension Fortress Macross. ¿Recuerdas el amor? La letra es de Kazumi Yasui, el compositor Kazuhi Kokato y el arreglista Nobuyuki Shimitsu. Pinturas del ángel es el tema final de la película. La letra y la composición son de Mari y Hima y el arreglo es de Shimitsu Nobuyuki. Hay una canción sin título que Mimai tararea mientras se ducha en el episodio 17 de la serie de televisión Fantasma. Coincide con la melodía de la segunda canción Marin del primer álbum Rosé de Mari y Hima. En el cuarto episodio de la fuente citada de la escena, no hay ningún tarareo, solo una línea. Otras canciones incluyen el susurro de una estrella canción de la luz de las estrellas, que es el número del título de un programa de radio nocturno ficticio grabado en The Super Dimension Fortress Macross Vol. 3 Señorita DJ. Amigos más allá del espacio-tiempo es un CD de sencillos lanzado en 1997 como parte del décimo quinto aniversario de Macross desde su transmisión televisiva. La letra y la composición son de Mari y Hima. Es un dúo con la actriz de voz de Milene Flair Genius, Tomo Sakurai, de Macross 7. East-West Japan y dos compañías de Victor Entertainment lanzaron dos versiones, Min-My Version y Milene Version. Haruji Komikimoto hizo diferentes ilustraciones de chaqueta para cada versión. ¿Por qué? Es una nueva canción escrita por Mari y Hima, para el álbum Mari y Hima Cantelin Mimai. Un número que expresa explícitamente los sentimientos de Mimai por Hikaru Ichijo, quien había elegido a Misayase, desde el punto de vista de Higima. En el mundo de Macross, Mimai sigue siendo recordada décadas después de la Primera Guerra Espacial. Sus canciones son constantemente apreciadas y siempre será conocida como la chica que terminó una guerra cantando. En cada secuela de Macross, incluso en la película Jovano-Canónica de Macross 2, se hace referencia a Mimai de forma indirecta, a través de referencias a sus canciones, o explícitamente. En Macross 7, se convirtió en una inspiración para basar a Neki, quien pretende conquistar a sus enemigos con canciones. En Macross 7 Trash, hay un concurso de canto llamado Voice Mimai 2046 para transformar al ganador en la nueva versión de Mimai. Asimismo, la ganadora y coprotagonista de la historia, Enica Cellini, es fanática de Mimai. En Macross Frontier, su canción My Boy Friends a Pilot, es una de las más populares. Durante un concurso de Miss Macross Frontier, ráncale canto My Boy Friends a Pilot, una canción legendaria que todos conocen. Los últimos compases de esta canción se escuchan en Macross Plus cuando Mium Fanloune es llevada por antiguos compañeros de escuela a un karaoke. Ráncale puede ser vista como la nueva Mimai, ambas son jóvenes adolescentes juguetonas e inseguras que persiguen sus sueños de cantar. Mimai y Ráncale tienen nombres chinos, y ambas trabajaron en el restaurante Nyanyan. En el episodio final de Macross Frontier, se puede ver una imagen de Mimai en un relicario que pertenece a un magnate central llamado Richard Wilrer. En Macross Delta, se menciona que inspirada por el éxito del ataque de Lin Mimai, la misteriosa Lady M, que tenía una estrecha conexión con la nave Megaroad 01 desaparecida en 2016, había estado patrocinando investigaciones sobre canciones y protocultura, y finalmente creó a la cantante definitiva, Mikumo. Hay muchas especulaciones sobre la verdadera identidad de Lady M y Lin Mimai es una suposición popular. Sin embargo, dada la gran visión, influencia política y competencia de Lady M al tratar con el nuevo gobierno unido y organizar la investigación, lo más probable es que ella fuera Omisayase, la capitana de Megaroad 01, quien descifró la letra de la canción Do You Remember Love, o su hija Miku Ichijo. Las habilidades para tocar el piano, y el teclado de Lin Mimai se basan en el hecho de que su Seiyu, Mari Iijima, es una pianista de formación clásica. Iijima a veces toca uno durante las presentaciones en vivo. Durante el decimoquinto aniversario de Super Dimension Fortress Macross, se lanzó el álbum Macross 7 Millennium Genius in Lin Mimai, que incluía duetos entre Millennium Flergenius y Lin Mimai. Millennium Genius interpretó a Lin Mimai en Lin Mimai Story, que fue una adaptación de los acontecimientos de la Primera Guerra Espacial. En el vigésimo aniversario de Super Dimension Fortress Macross, Mari Iijima lanzó el álbum Mari Iijima Sing Lin Mimai, donde hace versiones de las canciones de Lin Mimai para que los oyentes puedan comprender mejor su punto de vista durante la serie. Mari Iijima repitió su papel de Lin Mimai para el doblaje en inglés de la serie The Up que se estrenó por primera vez en 2006. Se convirtió en la segunda actriz de doblaje en proporcionar las voces en japonés e inglés para el mismo personaje. El primero fue Miyuki Sawashiro, quien proporcionó la voz japonesa de Puchiko en el OVA titulado Lifit Topiyoko. De 2003 y la voz en inglés en el doblaje en inglés de 2005. Hasta cierto punto, la moral levantada por Lin Mimai durante la Primera Guerra Espacial recuerda mucho a la intervención de ver a Lin durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje Ran Kalei de Macross Frontier se basó en la encarnación televisiva de Min Mimai, mientras que Ser Il Nome se basó en su encarnación cinematográfica. La canción Ayobuete y Masuka encabezó la lista de canciones favoritas en el especial All Macross Big Boating de NHK en 2019. Se da a entender que el lado chino de su familia proviene de Canton, dada la demografía del barrio chino de Yokohama, su lugar de nacimiento. Recuerdas el amor, soy la cenicienta de mi novio piloto, nuestro hermoso lugar. Es una playa al atardecer con luna roja, luego plateado como la pintura de un ángel. Bailamos bajo el cielo estrellado, perdidos en la mágica melodía del mar. En cada mirada, en cada suspiro, se queda grabado el recuerdo de nuestro amor.